Hola, hola, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Qué bueno que se van conectando. ¿Cómo van ahí en Facebook? Ya vamos un momentico. Master de Master, gracias Lankel, ¿cómo estás? Campero, ¿cómo vas? Espero que estén muy bien. Un saludo aquí a los que están en estos momentos en Facebook, ¿cómo van? Johan Herrera, ¿qué más, parcero? Espero que estén muy bien. ¿Cómo va todo? Fernando Reyes, un saludo. Hey, Jean. ¿Qué más, Jean-Pierre? Serrano, ¿cómo vas, parcero? Espero que estén muy bien. A ver, por aquí. Fernando Reyes, un saludo. Presidente Nego, ¿cómo estás, parcero? Qué bien que te conectas. Bueno, hoy miércoles, como todos los miércoles, como siempre les digo, espero que estén muy bien, que estén trabajando, que estén... Bueno, estamos en muy diciembre, estamos ya en un, digamos, en cierta parte del mes, ya muy, muy avanzado el mes, donde ya todo el mundo se está preparando para lo que es el 24. Entonces, señores, yo simplemente estoy por acá para saludarlos, contarles de que hoy vamos a hacer el último About Music, ya que por fechas, como les digo, es muy complicado tener artistas, están trabajando, hay muchos que están viajando, y me incluyo. Entonces, por eso decidí hacer este último para hablar con ustedes, compartir, contar experiencias, cosas positivas que han pasado en el programa, y también les tengo un regalo, quiero hacerles un regalo, quiero contarles que Audio Wave nos va a premiar a todos esos que son fanáticos de About Music y nos han apoyado todo el año con un like, con un comentario. Entonces, tenemos tres regalos para la misma persona, solo un ganador, para los que quieran participar, quiero que pasemos a Facebook, contarles cómo se pueden ganar estos tres regalos, por aquí, no mentiras, ahorita se los muestro, cuando estén aquí en Facebook. Quiero contarles cómo se pueden ganar de parte, como les digo, de Audio Wave, entonces, también contarles muchas cositas que vienen, cosas en enero, buenos proyectos. Por aquí saludamos a Chevy, ¿cómo estás? Joan Amaya, un saludo. Zach, ¿cómo estás, parcero? Tiempo sin verte. Nicolás Mendieta, Ed Andrade, ¿qué más, parcero? Entonces, los invito a que pasen a Facebook para que hablemos un rato, compartamos, y, pues, como les digo, contarles cómo se pueden llevar estos tres premios, que la verdad están muy interesantes, y me gustaría quedarme con uno de ellos, pero, pues, como les cuento, Audio Wave quiere premiar a todos los que son fanáticos de About Music, así que los invito a que se conecten. Mateo Suárez, ¿cómo estás? Elizabeth, un saludito. Juan Pablo Palacio, ¿qué más, parcero? ¿Todo bien? Recuerden, hoy es About Music, vamos a hacer un Preguntas y Respuestas, algo muy tranquilo, algo para que hablemos, para que disfrutemos de un buen rato. Quiero compartir con ustedes, hace, la semana pasada no estuve en la ciudad, entonces, por eso no pudimos tener un About Music, y como les digo, hoy es el último, así que, todos a participar, todos los que estén acá conectados, van a entender cómo es la dinámica para ganarse estos tres premios, y, y bueno, vamos a compartir un buen rato en About Music. Voy a dejar el celular por acá, así que los invito a que se conecten en Facebook, para que vamos a compartir. Estefa, un saludito, ya vamos a comenzar en Facebook, así que por acá voy a dejar. Bye. Listo, listo, listo. A ver, a ver, cómo van todos por acá, qué bueno que se van conectando, ¿desde dónde se conectan? Quiero saber, vamos a hablar, como les digo, es un About Music, por acá con Nexus, para que, vamos a compartir un buen rato, a ver, Negu, qué más, parcero, un saludo a la gente de Cartagena, también a mis amigos de Venezuela, John Chica, ¿cómo estás, parcero? Un saludo, saludos desde Villavicencio, sí, claro, nos vemos este fin de semana, Christian Craig, ¿cómo estás, parcero? Espero que estés muy bien, Broky, Juan Pablo, ¿cómo estás? Carlos Vega, qué más, caballero, Christian Arias, SLMD, ¿cómo estás, mi bro? ¿Por qué el último? porque, tranquilo, no es el último, es el último del año, ya que por fechas, el otro miércoles no voy a estar en la ciudad, y ya ahí el que sigue también me queda complicado, simplemente es porque ya en diciembre es más duro ser al artistas, muchos que quiero entrevistar, estamos en negociaciones hablando, y muchos tienen calendario, están fuera de casa, y me dicen que es mejor que cuando estén en el estudio, entonces, quiero hacer las cosas bien, quiero que traerles como siempre muchos invitados, traerles muy buenos temas, así que vamos a darle una pausa, después de la temporada de eneo, volvemos y retomamos, hace un año realmente hicimos lo mismo, a mediados de diciembre paramos, porque como les digo, es complicado cerrar artistas, entonces, la idea es que cada vez vamos subiendo el nivel, y sigamos invitando muchos DJs y productores de habla hispana, que quieran compartir con nosotros, entonces, vamos a darle un pequeño break, y es solo eso, yo quería contarles que, gracias al apoyo de ustedes, a todos los que se conectan, a todos los que le dan like, a todos los que comparten, de alguna u otra manera, le muestran estos videos, a más gente, se fue haciendo una bolita de nieve, y las cosas fueron creciendo bastante, y fuimos nominados, a lo que fue los Colombia Dance Award, a los CDA, nuestros premios colombianos, como muchos conocen, que ya llevan 10 años premiando, el talento colombiano, tuvimos 5 nominaciones, y una de ellas, About Music, como mejor medio de comunicación, y quiero contarles que, el premio lo tengo en la otra sala, pero nos ganamos 3 de estas 5 nominaciones, y quiero darles las gracias a ustedes, porque gracias a todos los que votaron, a todos los que estuvieron apoyando, en estos premios, logramos ese gran, para mí, reconocimiento, ese premio, porque han sido muchos días, han sido muchos programas, han sido muchos invitados, que han pasado por acá, a modo de chisme, quiero contarles que, este programa me ha generado, muy buenas cosas, y he logrado abrir muchas puertas, pero, también me ha tocado, vivir cosas diferentes, porque quiero que entiendan, que para mí, que un DJ productor, como no sé, Javibora, Piem, Carlo, no sé, productores de, otras partes del mundo, que no me conocen, o digamos, no tengo, nada de conexión con ellos, que acepten una entrevista, es algo complicado, yo así a modo de chisme, quiero contarles que, he hablado con muchos artistas, muchos, que quiero sentar acá, en About Music, pero digamos que todavía, el trabajo, no ha sido tan grande, para que algunos, digamos, acepten, una entrevista, entonces, es como, es algo difícil, de aceptar, que uno queriendo hacer las cosas bien, de traer contenido, de explicarles, a estos DJs productores, que uno quiere, con los que quiere, hacer una entrevista, que te ignoren, que, o que de pronto, respondan de mala manera, o que te saquen, de algún lado, a veces apurre al ego, y es complicado, digamos, seguir motivado, cuando esas cosas pasan, pero gracias a ustedes, a que siguen hablando, a que siguen comentando, a que siguen dándole like, compartiendo, que los números, siguen creciendo, los views, siguen creciendo, es por eso, que uno lo sigue haciendo, porque, como lo dice Nego, eso llega con el tiempo, y así fue muchas veces, que pena ahí, Nexus quería salir, entonces, así ha sido, he mandado propuestas, para entrevistar, a algunos artistas, y simplemente, me, me han dicho, como, sí, pero no es el momento, otros me dicen, les gusta lo que ve, les gusta lo que estoy haciendo, pero que todavía no es mi momento, para entrevistarlos, entonces, son cosas que uno dice, entiendo, entiendo, hay que seguir trabajando, hay que seguir motivados, hay que seguir haciéndolo, más, yo se los juro, para mí, uno de los sueños, era tener aquí algún día, al señor Eric Morillo, lograr una entrevista con él, contar experiencias, de todo lo que, de todo lo que, me motivó, y que, pues obviamente, pase esta mala noticia con él, para mí, es un hueco muy grande, de esas metas, que siempre tenía ahí, en mi cabeza, quiero entrevistar a artistas, también más grandes, quisiera también traer, no sé, sentar a Luciano, algún día, también a Denise Cruz, Rafa Barrios, a modo de chisme, les cuento, que también ya tengo, por ahí, negociación a, a Pablo Ceballos, que son cosas, que yo digo, wow, cómo es posible, que sí se vaya a dar, y todo gracias, a ese pequeño trabajo, que uno va haciendo, y va, va abriendo puertas, entonces, como les digo, para mí, es importante, que ustedes estén aquí, compartiendo conmigo, conectados, y que, y que de alguna u otra manera, sigan haciendo, que esto, llegue a más partes del mundo, algún día, pues, más de una vez, he recibido mensajes, de que, ya el programa, lo están viendo en España, en República Dominicana, en México, en Perú, Venezuela, de dónde más, bueno, de ciertas ciudades de España, de ciertas ciudades de Costa Rica, también, y, y, y es, y eso motiva demasiado, vamos a ver aquí, qué dicen por acá, Luqui, Luqui Soda, cómo estás, bro, así como vas, es cuestión de tiempo, y constancia, creaste un medio, que aporta valor, a la escena, mira, Daimon, cómo estás, bro, desde Australia, sí señor, qué bueno que estás, quiero contarles que, eh, Miami, cómo están, claro, Blanca, cómo estás, desde Miami, Estados Unidos, también nos ven, New York, he tenido gente de New York, de Caracas, como les decía, eh, Daimon, cómo estás, por cierto, hoy, tenemos lanzamiento, en V.A.'s Record, el Buena Vida álbum, volumen 4, y ahí, hay un track, de nuestro compañero, Daimon Fingers, más adelante, quiero contarles, y lo vamos a tener acá, invitado, a un colega, eh, Paisa, pues, que estaba acá con nosotros, y se fue para Australia, y quiero, porque está, no les voy a adelantar mucho, porque quiero que escuchen la historia, de este guerrero, que está haciendo las cosas, como a mí me parece, que se deben hacer, pero al otro lado del charco, como dicen por ahí, en Australia, entonces, quiero contarles, que él es uno de los próximos invitados, como le digo, vamos a parar, vamos a darle un break about music, eh, retomamos en enero, y, Daimon va a ser uno de esos artistas, que quiero traer, porque quiero contarles, lo que está haciendo, y, y, y motivarlos, a que vean, que sí se puede de cero, que se puede de cero, hacer muchas cosas, ¿cierto Daimon? Que sigues ahí con nosotros, entonces, desde Houston, Santiago Rivera, ¿cómo estás, parcero? miren, desde Houston, qué bien, que siguen aquí conectados, Steve, saludos desde Cúcuta, desde Cúcuta, hermano, vas paso a paso, David Delgado, gracias parcero, la idea es seguir creciendo, seguir contando historias, porque eso es lo que hemos hecho aquí, contar historias, por acá nos dice, qué energía Steve, será un placer compartir contigo mi historia, claro, es que eso es lo que vamos, quiero contarles que, de tantos programas que hemos tenido acá, yo quiero hacerles una pregunta, y yo les voy a contar la mía, la pregunta es, ¿cuál ha sido el About Music, que más les ha gustado? ¿Cuál ha sido el artista, que les parece que ha traído, muchas historias y mucho valor? Que el valor también hay que aceptarlo, que eso es lo que nos deja, este tipo de programas, lo que aporta, lo que aprendes, lo que dice el invitado, a veces son cosas de chisme, pero otras veces son de eso, de valor, algo que te aporta a la cultura, algo que te aporta a ti, a tu carrera, o que te aporta como espectador que eres, entonces quiero leerlos, quiero saber la opinión de ustedes, ¿cuál ha sido ese About Music, que más les ha gustado? Yo ya les voy a contar mis tres preferidos, porque la verdad, los invitados han estado muy tops, y los que hemos traído, han contado historias que, que uno no se las imagina, ¿para qué? Eso es, yo creo que eso es lo más divertido, de acá About Music, por acá dice Diego Peña, saludos bro, ¿cómo estás parcero? Por acá, Lucky, Final me pareció muy interesante, Lucky Soda, dice que Final y Zaratuns, creo que también estábamos con J-Man ese día, fue algo muy interesante, fue una entrevista que, le explicó, de una manera muy sutil a cada uno, cómo se debe organizar, un artista para vivir de regalías, y de la mano de dos grandes productores, y conocedores de la industria, contaron un poco eso, entonces para mí también fue muy interesante, yo ya les voy a contar mis tres, Steven Agudelo dice, Joe Layson, muy buena, les puedo confesar, que Joe Layson está entre las tres, es la tercera que más me ha gustado, ¿por qué? Quiero contarles el por qué, porque el escuchar que, una persona perseveró tanto, me marcó, o sea, que le haya mandado tanta música, más de 50, creo que 60 discos dijo, a Jamie Jones, y que le hacía, y le hacía, y que de un momento, que él ya no sabía qué hacer, y que de un momento a otro, Jamie Jones le escriba, y le diga, mándame el web de esta, y bienvenido a Hot Creation, no sé, como que, escuchar que, tantas horas de trabajo, por fin dieron su fruto, y que fue tan persistente, es algo, de esas que, me dejó, y me marcó, quiero decirles, que uno de Joe Layson, es de mis preferidos, David Delgado, dice, con Jean-Pierre, Jean-Pierre, también lo dice John Chica, también, me parece que, fue un About Music, muy interesante, porque, escuchar que un colombiano, luchando en New York, y viendo a, a estos personajes, a los Martínez, cómo les entra, cómo les, les muestra su trabajo, y lo, todo lo que ha luchado, y que hoy en día, está por fin, digamos, recibiendo esos frutos, viajando, moviéndose, es una muy interesante, ¿para qué? Para mí también, me gustó demasiado, porque escuchar a Jean-Pierre, siempre fue, una de mis metas, porque yo sabía, que iba a tener, mucho, mucho aporte, y iba a contar cosas, que nadie, nadie sabe, es algo que, que él ha vivido, y es, son de esos About Music, muy interesantes, por acá dice, ¿el que hizo con Fronter? Bueno, quiero contarles, que Fronter es el segundo, que más he disfrutado, pues claro, obviamente, se lo digo a modo personal, porque lo admiro demasiado, Fronter es de esos artistas, que, que cuando apareció, en mi radar de la música, me motivó a hacer muchas cosas, y hoy en día, escucharlo a él, contar sus historias, compartir con él, que lo tuve aquí a mi lado, aunque no lo crean, fue de esos About Music, que marcaron, y rompieron récords, en lo que es el programa, es uno de los About Music, con más asistentes, más comentarios, más plays, entonces, para mí, está entre el segundo, que más me ha gustado, pues, por todo lo que ha sido, y, el señor Piem, por aquí dice, Julián Solano, Piem, me pareció genial, bendiciones, sí, también, Piem es de esos About Music, que, fueron diferentes, porque fue escuchar, una persona con, con mucha experiencia, en la escena, y darle, esos consejos, a las personas, de que no es necesario, seguir etiquetas, que simplemente, hay que, hacer música, que, que uno solo, también puede, bueno, motivar de esa manera, lo que yo les decía, que una About Music, te deje algo, eso está ahí, entre esos, que marcaron el canal, para qué, bueno, Piem me pareció genial, José M, también, escuchar a un colega, como José M, también fue muy interesante, yo les, para los que no lo vieron, saben que con José M, tuvimos, un inicio, una motivación, cuando fue mi carrera, él fue el primero, en pagarme regalías, por venta, en un top de Bitboard, entonces, tenerlo acá, compartir, y hablar eso en el programa, para mí, fue, de esos buenos también, sí, Cristian, que dice, Piem, buenos consejos, y muy acertados, sí, Hasio, Hasio, también fue muy interesante, tener a un colega aquí, y escucharlo, y creo que un tip, el psicólogo de la pista, si no estoy mal, ¿cierto? para que me corrijan, tantos a Bob Music, y uno acordarse, como de cada uno, y el tema, es complicadito, pero pues sí, creo que fue el psicólogo, de la pista, como, analizar, y esto, nego, sí, yo le hice un angulo, mostrar, claro ejemplo, de la constancia, que se puede, la historia de Hasio, muy buena también, claro, más, por aquí está, Daniel Medina, buenas noches, el que hizo con Alexa, también muy interesante, tener una eminencia, de la música electrónica, y, escuchar, cómo fue la historia, de para mí, la primera DJ, en Colombia, muy buena historia, muy buena historia, Alexa, sí, sí, Daniel Medina, es Hasio, si no estoy mal, ¿cierto? Para que me corrijan, sí, el psicólogo, de la pista, sí, sí, tengo razón, Black Kick, Black Kick, nos dice, el de Memo, saludos desde Caracas, sí, Caracas, qué bueno, espero volver muy pronto, por allá, hace poco, estuvimos en el cumpleaños, bueno, hace como dos años ya, estuvimos en el cumpleaños, años de Tony Guerra, espero estar muy pronto por allá, el de Memo, para mí también fue, esos About Music, muy interesantes, porque aprendí, bueno, aprendimos creo que todos, y escuchar el punto de vista, de una persona, con tanta experiencia también, y las historias que contó, que lo único, la vocal, es su ex novia, y que habían terminado, y que por eso hicieron la canción, wow, eso, eso no lo cuentan, en ninguna parte, y es un hit, para mí ese track, es un hit, y el que, el creador, nos cuenta eso aquí, no sé, único, a ver, qué más, qué más, About Music les gustaron, bueno, para mí el preferido, para mí el preferido, quiero decirles que, bueno, yo disfruto todos, creo que, de los que más me gustan, yo no sé, yo puedo decir que, sí, tengo muchos, pero para mí, el, el, el número uno, quiero decirles que, es junto a Javi Bora, ¿por qué? porque, a ver, falta lleves a Javi, sí, con Javi hicimos uno, ya le voy a contar, con Javi hicimos uno, y vamos a hacer otros, estuve hablando con él, en estos días, y volvemos a traer, otra vez a Javi, porque hay cosas por contar, nuevos proyectos, que tiene el hombre, y con Javi nos dio una vez, cinco tips, de cómo firmar en un sello internacional, y fue uno de los, era el primero, más apoyado, que ha tenido el canal, entonces también es muy importante, ¿por qué Javi Bora? Quiero contarles, ¿por qué Javi Bora? Porque un día, yo quise hacer un About Music, contando un poquito, de sellos de House, y me acuerdo muy bien, que fue un About diferente, porque abrí Bitport, les mostré lo que yo, descargo, líneas de House, sellos discográficos, y les mostré un sello, que se llamaba Too Many Rules, y es un sello, donde sale mucho House, y muchas líneas de House, y me gusta demasiado, lo que yo quería mostrarles, era la tendencia, y cosas que pasan, como en la escena de House, y que no todo el House es igual, y que habían muchos sellos, y como les digo, estaba Too Many Rules, Too Many Rules, es el sello de Javi Bora, entonces, algún día, yo soñaba, con poder escribirle a él, ya que me gusta mucho su sello, y poder entrevistarlo, y son de esas entrevistas, que yo escribo el mensaje, quiero confesarles, que lo hago por Instagram, a todos les escribo por Instagram, hola, ¿cómo estás? los saludo, les mando un pequeño review, de lo que es el programa, les muestro algunos links, y Javi Bora, llegó en el momento, en el que, yo quería dar un paso, y empezar a invitar artistas, más grandes, y, algunos ya les había escrito, y ninguno me había aceptado, entonces, envío yo el mensaje, a Javi, y, él me responde, que sí, que le mande más cosas, que quiere ver, que le interesa, precisamente, le mando todo el material, acepta, y, gracias, no sé si gracias a eso, pero después de Javi Bora, entonces, yo, ya empiezo a, ¿cómo es la dinámica? Yo ya le escribo a otro artista, y, ah, bueno, mira, acabo de tener a Javi Bora, aquí en el Abad Music, sí, y, y, no sé si es porque, ya lo había entrevistado a él, y lo tenía ahí, como ya, ya estuvo, empezaron a aceptar más artistas, y empezaron a traer, y empezaron a aceptar, y unos escriben que sí, que otros que quieren estar, otros, me llegan mensajes, entonces, el Abad con Javi Bora, aparte de, de que era algo que yo quería ser personal, de esas metas que yo tenía, quiero traerlo a él, eh, me abrió puertas, y al abrir puertas, eh, creo que el contenido que se ha logrado traer al programa, ha sido de calidad, entonces, para mí Javi Bora es muy importante, y está entre los primeros, porque, era de esos artistas que yo quería contar su historia, quería conocerlo, porque aparte de todo, muchas veces, termina la entrevista, y yo me quedo hablando con, con el invitado, y con él me quedé hablando, conociéndolo, entonces, fue muy interesante, poderlo traer, para mí, ese es el primer, Abad Music, sin decir que todos, o sea, sin decir que, la verdad, todos son programas muy interesantes, todos los invitados que hemos logrado traer, han dejado un aporte muy grande, entonces, por esa razón, para mí Javi Bora es el primero, a ver, quiero contar, quiero hacerles una pregunta también, ¿cuál ha sido el que menos les ha gustado? Yo tengo uno, o dos, entonces, quiero, que, que me digan, ¿cuál ha sido el que menos les ha gustado? Y pues, si pueden, ¿por qué? Yo tengo uno, tengo uno, de un colega, que lo voy a decir, porque, entrevistar no es fácil, entonces, bueno, muchos dicen que para mí me queda fácil, yo a veces siento que no, sino que yo lo disfruto aquí, este tipo de, de, digamos, de formato, que es informal, pero para mí una entrevista es dura, a mí coger un micrófono, así suena, puede que suene irónico, pero coger un micrófono, y hablar ante el público, me, me puede causar muchos nervios, yo, de confieso, les cuento que, en el colegio yo era muy tímido, no era capaz de pararme al frente del salón, y, pues, me he parado ante mucha gente a tocar, pero no, es algo diferente, aprendí a cogerle como, como el cariño a eso, pero, me cuesta mucho, cuando estoy frente a mucha gente, y tengo que hablar, aunque no lo crean, cuando estoy en labores como de, en una escuela, haciendo un, no sé, un conversatorio, cosas así, me toca prepararme mucho, mentalmente, no el tema, porque el tema de pronto lo domino, pero sí mentalmente, porque, equivocarse, la gente, manejar, llevar bien, digamos, lo que es, digamos, una entrevista, me parece algo complicado, como les digo, yo aquí a Bows Music, sí lo disfruto, pero, pero, es duro, es duro, les confieso, pues, entonces, ¿cuál ha sido el Bows Music, que no les ha gustado, o, que no les ha parecido, que haya aportado mucho? yo tengo, yo tengo, como les digo, uno, porque, el colega que, que invite, no fue muy bueno, en la entrevista, y muchos, les puedo contar, muchos a Bows Music, no se han hecho, es porque muchos colegas, cuando les digo, le dicen que tienen miedo a la cámara, y que no les gustan las entrevistas, uno de ellos, fue Fronter, aunque no lo crean, Fronter, intentamos hacer, el Abows Music, tres veces, muchas veces, yo a veces, les digo, que no hay Abows Music, esta semana, porque el invitado, me ha movido, porque el invitado, no puede, y, han sido más de cinco, seis veces, que lo he hecho, y una, y tres de esas, fueron Fronter, y él me decía, es que bro, estoy ocupado, otras, no, la verdad, a mí eso de las cámaras, me da muy mal, yo no me siento bien, y, y, cuando me aceptó, dijo, yo le acepto, pero entonces lo hacemos desde su casa, como lo hiciste con José M, yo listo, hágale, no hay ningún problema, pero que no le gustan las cámaras, entonces, una de ellos fue, por ejemplo, Guille Plasencia, colega, que yo lo invité a, a mi cumpleaños, acá en Medellín, no me aceptó, porque se le dan muy mal las cámaras, me dijo que Steve, yo sé que te gustaría estar, me gustaría estar ahí contigo, y hablar, pero, yo soy re malo con las cámaras, créeme, yo no sé qué decir, yo no doy buen tema, y me dejó mero párrafo, diciendo que, que, que era muy tímido, entonces, él es uno de esos que se ha caído, a ver, quién dice por acá, sería muy bueno William Wade, sí, claro, yo sé que él está viviendo en China, y está tocando, siendo DJ, en China, y la historia de él es muy, muy, muy dura, por no decir triste, pero muy dura, pero hoy en día, está muy bien, y creo que le está yendo muy bien, yo cuando hablé con él alguna vez, me contó cómo fue llegar a la China, no hablar el idioma, no tener mucho dinero, y empezar a hacer tu carrera como DJ, esa historia también está muy interesante, sería bueno contarla, Guille Plasencia es colombiano, no, Guille Plasencia es español, no sé si es de Madrid, ahí sí, en estos momentos, se me pasa, pero él es español, a ver, Juan García, la voz music, en el que no nos dan los consejos, y las palabras mágicas, ese es el que no les ha gustado, o qué, Juan García, a ver, a Felipe Espitia, también, un gran colega, productor de Villavicencio, que bueno que estén aquí también aportando, me gustaría saber a quién les gustaría que entreviste, y yo les cuento si ya he intentado tener un acercamiento, créanme que yo leo todos los comentarios, que también dejan en el canal de YouTube, o que dejan en Facebook, o que me escriben en mi Instagram, y muchos que he leído, son, a veces me recomiendan productores, que yo ya tengo en el radar, pero, algunos no aceptan, nosotros estamos en negociación, como les digo, Ever Jara, Ever Jara, ya tuve uno con él, pero, tuve uno con él, y, y Tony Guerra, pero no lo traje a él solo, sería también bueno, contar historias de Ever, y, 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 pasar un buen rato con él, Ever es un gran DJ productor, que por cierto, se acaba de ganar, al mejor DJ productor de House, en los premios CDA, entonces, también sería muy bueno, tenerlo por acá, Blacktron, eh, ya no existe Blacktron, ya se llama Ciclo, y a Ciclo, lo entrevistamos en pandemia, pero lo entrevisté por Instagram, y, con él hablé de eso, porque el video no pudo quedar, se me cerró la aplicación, cuando terminó la entrevista, y no hay registro en el canal, entonces, con él quiero hacer otra entrevista, porque, a mí me gusta que quede, que quede aquí con nosotros, el material obviamente, Ángel Heredia, Wilson Marín, claro, claro, ya lo tengo hablado, Ángel Heredia, productor español, eh, de mis preferidos, ahí les dejo el dato, ah, creo que no debía haber dicho ese dato, jaja, pero sí, eh, Ángel Heredia, está ya hablado, para el otro año, vamos a poder contar con él, que lo admiro demasiado, me encanta como produce, y aparte de todo, es un crack, manejando el ableton, y he aprendido mucho de él, y, y me encantaría tenerlo acá, ese es un productor, jajajaja, Daniel Medina, no, ha sido, dice, Ani Rendón, para verlo un ratico, jajajaja, bueno, interesante, también sería, es muy interesante tener a Ani por acá, podemos, cuadrar algo con ella, Alexander Sabin, sí, también me gustaría tenerlo como invitado, más, yo les voy a traer un invitado, que los puede dejar a muchos sorprendidos, ya está hablado, solo que, pues, por temas de, de fechas, no puede, este próximo miércoles, por eso, él iba a ser el último, pero no puede, porque está de viaje, entonces, ahí fue que decidí, darle una pausa a About Music, porque muchos artistas, están viajando, entonces, digo que, es mejor, darle una pequeña pausa, esperar que pase, la temporada de enero, que es buena vida, y, creería yo, que a mediados de, de enero, por ahí al 15, más o menos, estaríamos retomando, con About Music, entonces, yo creería que, que más o menos, en esa época, Magnegrón, invítame a comer, que hambre, si hombre, que hambre, a ver, Sebastián Carmona Salazar, D.H. Moon, saber cómo fue el proceso, de la creación de su marca, de su propia marca exitosa, si, yo ya había invitado a D.H. Moon, hace mucho tiempo, de los primeros programas, cuando estaba en el otro estudio, hablando de otras cosas, entonces, sería también muy interesante, invitarlo, porque no, para que nos cuente, eh, cómo fue, yo más o menos, he estado mirando, y cómo ha sido ese crecimiento, de su marca, y que nos cuente, perdón, eh, cómo fue trabajarla, porque ha sido de mucho trabajo, entonces, sí, tiene razón, Tecnacia, es otro de esos proyectos, grandes que tengo, para, para About Music, hay que escalar, y, sé que, si primero llego a un productor, eh, de ahí puedo llegar a él, o sea, si primero logro Rafa, de ahí llegamos a Tecnacia, entonces, sí, ese también está ahí, sí, Harvey Valencia, Carlos Torres, sí, Carlos, eh, con Harvey, hace poco, como les conté, estaba hablando con él, y me dijo que en estos momentos, en diciembre, no iba a hacer entrevistas, estaba ocupado, pero que el otro año, podríamos hacer una, ya estoy ahí pendiente, a cuadrar una con él, para saber cómo le está yendo, cómo va su proceso, en Miami, y que nos cuente, muchas cositas, falta su señora Angie, ¿quién? Sí, también, también, ¿por qué no? O sea, yo a ella ya la, creo que ya la entrevisté una vez, sí, yo a ella ya la entrevisté una vez, y, pero sería bueno contar su historia, y lo que viene, en su carrera, que está, está, haciendo las cosas bien, entonces, hay que entrevistarla a ella también, ¿qué más DJs colombianos creen que falta? Se los juro que yo les tengo un invitado, que más de uno los va a dejar, wow, no está en el radar de muchos, pero, es una historia que quiero contar, porque es una historia de trabajo, es una historia de sudor, de, de, de producciones, de éxitos, de, de robos, de, 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 estafas, una buena historia, una buena historia, coma, coma, ya lo tuvimos por acá, por cierto, Daniel Calle, es una entrevista, que yo estaba esperando hacer demasiado, porque coma, es muy amigo mío, y cuando la hice, ese día, tuve un bajón de, de potasio, cuando estaba haciendo la entrevista, o sea, la entrevista está en, 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 en YouTube, y créanme, que ha sido de las entrevistas más fuertes, que me ha pasado, porque no había comido bien, había tenido un día muy largo en el estudio, y preciso, me senté a hacer la entrevista, y no alcancé a comer, pero yo dije, no pasa nada, y no había dormido el, el día anterior bien, estaba enfermo, estaba saliendo, si no estoy mal de COVID, cuando hice esa entrevista, y, y como les dije, había tenido un día, muy duro en el estudio, no había dormido bien, todo el día estuve encerrado, produciendo, estudiando, y no comí, y me senté a hacer la entrevista, y esa es una de las entrevistas, más duras que he tenido, porque yo quería disfrutarla, y si pueden ver el video, que la verdad, no lo he vuelto a ver, me da miedo, por lo que sentí, porque cuando estaba haciendo la entrevista, yo en algún momento, me mareo, y se me va la voz, y toco, cojo un vaso de agua, y empiezo a tomar, y, y me sentí re raro, y, y yo cogí el, por acá, el interno, yo tengo el WhatsApp, y le escribí a Ángel, y que yo, casi me desmayo, tráeme algo de comer, o algo de tomar, que me siento muy mal, y seguí haciendo la entrevista, me, me pasaron un jugo, yo empecé a tomarlo, y, y por más que yo intentaba, la cabeza me, me daba huelga, y me empecé a marear, cada vez más y más, y yo estaba hablando con coma, cuando llegó un momento, y le dije coma, va a tocar parar, yo me siento enfermo, y paré la entrevista, y, y, pues, paramos la entrevista, todo el mundo, digamos, no vio más, pero yo terminé de hablar, coma, me siento re raro, yo ya vengo, me tocó pararme, ir al médico, coger un taxi, comer, o sea, fue una mala experiencia, y llegar a la clínica, en esos momentos había el COVID, entonces, no me atendieron, bueno, fue una, una historia, que está ahí detrás de, de la entrevista con coma, pero que, yo sé que, a todos nos puede pasar, y ahí fue cuando entendí, que uno no es una máquina, que uno también tiene que respetar muchas cosas, que uno se cree, sí, una máquina, que todo es trabajo, y no, y ahí, el cuerpo me sacó la mano, y, pero bueno, eh, ¿cuál ha sido la entrevista más difícil, en lo que va el programa? Eso era lo que yo les quería contar, la que yo, digamos, menos he disfrutado, por lo que, el, 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 el invitado no me dio mucho tema, me frenaba, eh, no me daba, como, un siguiente paso, le respondí a una pregunta, y, en una entrevista de este tipo, cuando son tan informales, porque, uno se pone a hablar con la persona, eh, que yo, de pronto le pregunte, y cómo te fue el fin de semana, y que me diga bien, no, me fue bien, estuve tocando, estuve aquí, estuve allá, y que te diga tema, que te ponga tema, pero cuando el entrevistado, te, te responde cortante, no te da, entonces tú, la, o sea, uno como, digámosle, en este caso, entrevistador, porque yo me, no me siento así, pero bueno, para los que dicen que sí, eh, uno, uno, se va, se le van cerrando las puertas, se van cerrando las conversaciones, se van cerrando los temas, y, y no da, y cuando eso pasa, uno se estresa, y la entrevista no, no da pie, y no avanza, y, una fue, eh, con nuestro, mi colega, parcero, Alberto Dimeo, y ya después lo hablé con él, y le dije, bro, es que no me dabas tema, no me decías nada, y la entrevista no fluía, y se le cayó el internet dos veces, y, bueno, entonces, para mí fue una de las entrevistas más, más difíciles, que haya hecho, Andresil, yo creo que Andresil va a tocar volver a invitar, también fue, son de esos, que ya estuvieron, y, eh, bueno, y no tiene About Music colgado en el canal, entonces hay que volverlo a invitar, tiene razón, Mian, estoy detrás de ella, ya le escribí, me dejó en azul, pero seguimos trabajando para, para poderla traer a Mario Ochoa, yo creo que Mario Ochoa, es una About Music muy interesante, Diego, te invito a que lo busques, está en mi canal de YouTube, eh, About Music Mario Ochoa, y ahí te vas a ver, que ya lo invitamos, y, contó muchas cosas, trajo muchas cosas acá, porque Mario, eh, para mí fue el primer productor, que me apoyó, José M fue el primero, que me apoyó como sello, pagándome mis regla de ideas, pero Mario Ochoa fue el primero, que me hizo un remix, y me montó en, a ver los recordings, entonces, el programa está con él, puedes buscarlo, fue muy interesante, Julián Collazos, también ya lo tuvimos por acá, DJ Moss, creo que está viviendo fuera del país, y está retirado, Pierre Truque, eh, también un colega, sería bueno traerlo, a Juan Londoño, Juan Londoño, ¿por qué a Juan Londoño? Quisieran escuchar la historia, de Juan Londoño, Juan Londoño, es uno de los socios, organizadores de eventos, en Bogotá, de octava, y, empresario, de pronto por eso, sería interesante, eh, Ríos, ¿cómo estás? Un saludo, parcero, qué bueno que te conectas, Julia Aristi, ay, Sebastián Carmona, muy buena idea, y en estos días, vi que estuvo por acá, tocando con The Unit, su novio, interesante, interesante, Julia Aristi, sí, muy interesante, Coleto, Coleto, sí, hablemos de Tecno con Mario Ochoa, así se llamó la voz music, sí señor, con Coleto, Coleto ya lo tuvimos acá, ya lo tuvimos hace poco, con nuestro amigo, y productor, Víctor Vergara, eso estuvo muy interesante, porque escuchamos mucho de Jumbo, y de sus historias, y de sus inicios, Coleto, sí señores, bueno, voy a hacer una pausa, y les voy a mostrar los tres premios, que gracias a Audio Wave, vamos a tener, a ese fanático de About Music, entonces, el primer premio, para mí me parece muy interesante, son unos audífonos Pioneer, que la verdad, están, en lo que para mí me parece, son unos audífonos de muy buena calidad, y gracias a Audio Wave, te los puedes llevar, así que, muy pendientes, porque este es el primer premio, que nos, que nos está regalando Audio Wave, vamos a ponerlo por acá, entonces, como primer premio, tenemos los audífonos, el segundo, un autostuche, para guardar, esos audífonos, que la verdad, este estuche, está muy interesante, y todo esto, como les digo, es gracias a Audio Wave, también motivados, porque nos ganamos, mejor medio de comunicación, así que, eso es lo más interesante, ya que, fue gracias a, que nos ganamos ese, ese premio, en los Colombia Danza World, que están regalando, estos tres obsequios, para que, tú como DJ, arranques, o tengas ahí, para estrenar, y por último, para dejarlo más completo, tenemos una USB SanDisk, estas son las que yo uso, se la recomiendo 100%, una de 64 gigas, 3.0, o estas 3.1, perdón, entonces, tenemos el estuche, los audífonos, y una USB, el combo completo, el kit completo, para comenzar, si no eres DJ, o simplemente eres un fanático, y quieres tener, estos tres accesorios, y te lo recomiendo bastante, así que, gracias a Audio Wave, vamos a tener, estas tres, vas a tener la oportunidad, de ganarte, estos tres regalos, y como, Steve, como, como nos vamos a ganar eso, yo hablaba con ellos, yo les decía que, creo que Instagram, está, está penalizando, algunas cuentas, que hacen algunos tipos, de concursos, yo no sé cómo es la cosa, y me da algo de miedo, pero bueno, por eso los, los estoy invitando acá, a los, a las personas, que están viendo esto, a que participen, cómo vamos a participar, entonces, es sencillo, yo voy a colgar una foto, en Instagram, con los tres obsequios, y, simplemente, vas a ir a participar, dejando un comentario, yo quiero ganar, gracias, no, vamos a dejar un comentario, gracias Audio Wave, gracias, arroba Audio Wave, por el regalo, ese es el comentario, que vas a poner, vamos a, ponerlo por acá, gracias, Audio Wave, y los etiquetan a ellos, así como lo dejo acá, y, tienes que participar, obviamente, escribiendo, puedes escribir, varias veces, porque no, pero, tienes que seguir, la cuenta de Instagram, de Audio Wave, tienes que seguir, el canal de YouTube, de Steve Aguirre, y también tienes que seguir, el fanpage, de Steve Aguirre, obviamente, también seguirme a mí, en Instagram, entonces, yo voy a verificar, que el ganador, siga, las tres cuentas, recuerden, Audio Wave, en Instagram, Steve Aguirre, en Instagram, y, el canal de YouTube, y la fanpage, de Steve Aguirre, son cuatro cuentas, de, dos de Instagram, una de YouTube, y una de Facebook, y comentar, listo, vamos a hacer el, con el concurso, vamos a dejarlo, una semana, o sea, yo mañana, publico la foto, para el concurso, empiezan a, a participar, y la otra semana, en ocho días, eh, eh, anunciamos, el ganador, listo, esa es la manera, en que vamos a regalar, esos tres, recuerden, una USB Sandisk, de 64 gigas, un estuche, para audífonos, y unos audífonos, Pioneer, acá los vemos, los Q1, así que, todo el que quiera esto, todos, 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 pueden participar, recuerden, que esto es, gracias a Audio Wave, y que, quiere, premiar al fanático, número uno, de About Music, así que, ahí les dejo esa, eh, espero que, todos participen, y rieguen el comentario, si quieren, a decirle, a algún amigo, o colega, que, que crean, que estos tres premios, de Navidad, le caigan muy bien, así que, le dicen a ese compañero, y van, y empiezan a participar, recuerden, que entre más comentarios, más opciones de ganar, listo, recuerden, cualquiera puede participar, esto se lo puede llevar, desde un niño, desde ocho, diez años, hasta, tú que tienes cuarenta, y eres un viejorro, ah, no mentiras, bueno, cerramos paréntesis, quería contarles eso, que About Music, nos trae esos tres regalos, y, quería seguir hablando con ustedes, contarles de que, viene, ya, pues, lo que viene es, Buena Vida Beach, de parte, pues, lo que es, BS Record, Allog Entertainment, y, obviamente, del Festival Buena Vida, y invitarlos de que este año, bueno, próximo año, en enero, vienen cosas muy interesantes, eh, viene un extended set, del señor, Solomón, viene otra artista, que está por anunciar, el día de Solomón, y, pues, tenemos la fiesta de italianos, yo creo que es de las más aclamadas del país, que es el señor Marco Carola, y, José Capriati, con Jean-Pierre y Ceci Caloso, y, el último día, Luciano y Black Coffee, una experiencia única de playa, que la verdad, vamos por el quinto festival, y es algo que, al país le encanta vivir esa experiencia, entonces, recordarles que ese es el evento con el que venimos, aunque este domingo, tenemos algo ya aquí, más íntimo, algo de club, nos vemos en views, este 19, que tenemos el social Sunday, del sello, y tenemos un line-up, bien, bien, bien bueno, y tenemos a SLD Manizales, un saludo al parcero que está por acá, así que, eh, quiero invitarlos, también este domingo, a la discoteca de views, ¿cómo aparece en YouTube página audio wave? no, es mi fanpage, eh, es mi página de YouTube, es mi canal de YouTube, perdón, Steve Aguirre, es Steve Aguirre, les voy a dejar también el canal acá, denme un segundito, para que participen, yo mañana publico la foto, recuerden, mañana la publico, por acá lo voy a dejar, ese es mi canal, oh, por acá saludamos a mi esposa, que no ha llegado, soy solo en la casa, bueno, eh, yo creo que ya vamos a terminar, que bueno que nos, me acompañaron este 50 minutos, aquí compartiendo, escuchándolos, eh, hablando un poco de lo que ha sido, un gran año, yo creo que, hace como, el año pasado, o antepasado, yo subí una foto, que les contaba de que, eh, no sabía para dónde iba con About Music, pero que es un, un proyecto que le quiero seguir metiendo, y que, me motiva que ustedes escriban, dejen mensajes, leerlos, saber que si apoyan, saber que, que, que les gusta, eh, yo creo que este programa va para mucho rato, con la ayuda de Dios, esperamos que siga, siga creciendo, y sigamos, con salud, primero, que todo, para estar acá con ustedes, Luis Alejandra, ¿dónde se participa? Yo mañana, voy a subir la foto, a Instagram, es más, creo que lo voy a hacer hoy, creo que lo voy a hacer hoy, voy a tomar la foto, y voy a, no, mejor la publico, mañana a la mañana, y les voy a poner los pasos, para que, participen, solo que, hoy, a los que estuvieron acá, en About Music, tienen la primicia, porque, eh, como siempre, eh, Audio Wave, patrocinando, quiso que fuera así, entonces, eh, ustedes que estuvieron acá compartiendo, mañana van a, van a saber que pueden ir a participar, y, espero que, quede entre los que están acá, la verdad, porque son los que más se lo merecen, los que están acá conectados, compartiendo, hoy, como les digo, era un programa de preguntas y respuestas, aquí hablando con ustedes, y, a modo chisme, contarles algunas cositas, que han pasado en el programa, recordando esos momentos, Marco Zapata, sí, claro, buena vida, ya se viene buena vida, entonces, eh, John Chica, qué chingba de programa Steve, no, ustedes, gracias por, por apoyar y, conectarse, Alex Rojas, qué más parcero, cómo estás, espero que hayas escuchado, lo de la entrevista, eh, lo de la, lo del, lo del obsequio, el regalo que tiene, eh, Audio Wave, entonces, yo creo que ya vamos a parar, ya vamos a terminar, qué bueno que se conectaron, eh, recuerden que vamos a darle una pausa, a veces, puedo sonar muy repetitivo, pero, quiero que lo sepan, vamos a darle una pausa, y vamos a, a salir a vacaciones, hasta enero, hasta el, más o menos, 15 de enero, con la ayuda de Dios, nos retomamos, con más invitados, muchos más programas, y, muchos temas, que yo sé que quieren, quieren hablar acá, yo creo que es todo por hoy, nos vemos, eh, por ahí, este fin de semana, vamos a estar en Villavicencio, Bogotá, y Medellín, así que, un saludo a todos, espero, los que puedan asistir, a este fin de semana, a algún evento, se me acerquen, y me saluden, y hablemos un rato, Pablo Buitrago, saludos Steve, gracias por ese contenido, tan bacano, bueno, gracias parcero, yo la verdad, como les digo, lo disfruto mucho, espero que, cada programa, de cada programa, que hemos vivido en el año, saquen algo, para sus carreras, para su vida, para su, no sé, para su emprendimiento, para, su motivación, no sé, que de alguna u otra manera, lo que hemos hablado acá, les sirva, y, les ayude, a solucionar dudas, porque algunas son dudas, que tengan en su cabeza, por acá, desde Guatemala, te escuchamos bro, felicitaciones, sos un ejemplo, de cómo se hace el trabajo, en esta industria, éxitos y lo mejor, para el año que viene, wow, muchas gracias, Juan Francisco García, del CIT, decirme que, desde Guatemala, están viendo esto, si ven, lo que les digo yo, este tipo de mensajes, son los que, le abren a uno, la cabeza, y lo ponen a uno, wow, no he entrevistado, creo que a nadie, de Guatemala, y, y, o sí, no, creo que no, y que ya haya llegado, hasta allá, wow, gracias Juan, qué bueno que, 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 que apoyes, apoyes, y estés aquí con nosotros, entonces, me, no, me quiero desconectar, pero bueno, sí, ya es hora, estaba, estaba pasando bueno, con ustedes aquí, conversando, entonces, yo creo que ya, nos vemos la próxima, semana, no acá, pero sí, en mi Instagram, voy a estarle subiendo, contenido, voy a estar contándoles, cosas también, no me quiero alejar, no quiero dejar de compartir, con ustedes, así que los invito también, a que me sigan, en mi, en mi Instagram, arroba, DJ Steve Aguirre, que, sé que me va a hacer falta, hacer el lavado de música, cada semana, porque todos los miércoles, me gustan, créanlo, para mí, ya es religión, sentarme aquí, a hablar con ustedes, entonces, por cierto, también, va a haber una remodelación, acá en el estudio, entonces, voy a tener el estudio, este closet, y todo eso, va a desaparecer, y, eso también lo van a hacer, este, en estas, creo que estas semanas, y esa es una también, de las razones, por las cuales, no se va a poder usar, el estudio un tiempo, entonces, es mejor hacerles, las pausas, como les digo, nos vemos la próxima semana, muchas gracias a todos, por estar conectados, vamos a compartir, vamos a darle like, y recuerden que mañana, vamos con el concurso, para ganarse, estos tres regalos, gracias a Audioway, nos vemos la próxima, bye bye.